Que cambió todo, aparece Facebook acá, correo electrónico o teléfono. Bueno, comenzamos nomás entonces. Entonces, pero yo tengo que sacar, ¿me estás escuchando? Sí, te he escuchado o no, Tim. Bueno, pero yo no veo nada acá. Tengo que, aparece sección patrocinada de Tim Weaver, me gusta aceptar, comprar, ¿qué hago? Cerrar nomás. Cerrar nomás. Y después dice, correo electrónico o teléfono. No, 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 no. Cerrar nomás ya, eso ahí comenzamos nuestro... ¿Y cómo puedo cerrar? No tiene X. Esperame un ratito. O log into your Facebook account. Otra vez aparece mi control de Tim Weaver. Sí, 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 esperame yo. Tenía que volver otra vez a la imagen, pues. Ahora estamos. Y ahí hay que dejar, ahí hay que dejar. Bueno, entonces ya podemos comenzar, ¿verdad? Ya, creo que sí, ¿eh? Bueno. Entonces, a ver, estamos uno, dos, tres, cuatro, y le cuento también a Caballero, ¿verdad? Cinco, cinco, seis, siete, ocho también. Vamos a comenzar ya. Sí, yo creo que sí. Américo ya está empezando. Américo ya está comenzando. El resto va a haber después en la sesión de Facebook. Bueno, nosotros habíamos establecido como base del programa, ya comenzamos ya, queridos compañeros, ¿no? Bueno, como base de nuestras sesiones, lo siguiente. En primer lugar, eso que se llama invención literaria. En segundo lugar, la elocuencia, que es un capítulo de la retórica y que es una de las figuras más importantes de la literatura. Es decir, el arte de convencer. El ejemplo que vamos a tomar acá, para nuestra sesión de hoy, es Don Quijote de la Mancha, en la edición de la Real Academia, la última edición, que está muy bien anotada, por supuesto, y que tiene comentarios también de ilustres eruditos. Yo he tomado este libro sobre la siguiente base. Quiero leer algunas partes del libro. Es un libro que todos conocen. Pero yo quiero leer algunas partes del libro para ilustrar con ejemplos qué se entiende por elocuencia literaria, qué se entiende por invención literaria, que son los dos puntos fundamentales de nuestra sesión. Ahora, estamos entendiendo lo que estamos queriendo decir. Y entonces, permítanme ustedes leer algunos fragmentos. En la parte inicial del libro, la primera parte, los primeros capítulos que tiene el libro, nosotros tenemos en una parte, un fragmento de cómo leía el personaje de la novela, que era el señor Quijada o Quijano, o Alonso Quijano o Quijada, que es el agricultor de la provincia de La Mancha, en España, que después va a fabricar él mismo, el personaje Quijote, y va a vivir él la aventura de un caballero andante de la era medieval. Quijada o Quijada o Quijano era un, les recuerdo más o menos lo que ustedes ya conocen, era dueño de unas cuantas hectáreas de tierra, tenía una casa en la provincia de La Mancha, y vivía con él una sobrina, vivía una ama de casa, una señora, le ayudaba, también en las faenas de tierra. Y había vendido ya incluso muchas hectáreas que tenía para poder comprar libros de caballería, los libros que cuentan las andanzas de los antiguos caballeros andantes en la Edad Media. Y el libro fue escrito y publicado, mejor dicho, a comienzos del siglo XVI, es decir, es una fecha que ya habían desaparecido de España los caballeros andantes, ya había desaparecido la Edad Media tal cual la conocíamos. Entonces, él vivía, era un hidalgo, cosa que hay que entender qué quiere decir hidalgo. Hidalgo viene de la expresión hijo de algo. Está ahí por debajo, un poco por debajo de la palabra caballero, porque el caballero era miembro de una orden de caballería. Entonces, el caballero tenía derecho a usar, por ejemplo, el tratamiento de don, don fulano de tal, estaba reservado a los caballeros, los hidalgos no podían decir, no podían ser llamados como don. Sin embargo, él le pone al título del libro, el hidalgo don Quijote de la Mancha. Y después es caballero. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, los libros de caballería que cuentan todas las andanzas que a él le interesaban eran básicamente, bueno, básicamente dos grandes libros. Las andanzas del caballero Amadís de Gaula y las andanzas de Tirano Blanche, que era el otro caballero andante de la Edad Media. Ahora, él veía, se enfrascaba tanto en la lectura que, en un momento dado, dice Cervantes, él se enfrascó tanto en su lectura, de estos libros que estoy citando y de otros, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, es decir, sin cerrar los ojos, desde el amanecer hasta el anochecer, hasta la madrugada, mejor dicho. Y los días de turbio en turbio, de una oscuridad a otra. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, de batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Para él no había otra historia más cierta en el mundo que la de estos caballeros andantes, ¿verdad? Él tomaba esas andanzas como andanzas verdaderas. Lo que era ficción y folclor de la Edad Media, para él era pura verdad. Decía él que el Sid Ruidías había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había dado muerte a Roldán el Encantado. Roldán era otro personaje de los relatos medievales de caballeros. Cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, ya entra en la mitología, ¿verdad? Porque con ser de aquella generación de gigantes, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Hola, Ana Ivanova, ¿cómo te va? Él solo era comedido, ¿verdad? Era muy... apreciaba ese don en la persona, ¿no? Entonces, en efecto, rematado ya su juicio, ya estaba loco del todo, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su país hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse de todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre, eterno nombre, eterna fama. Se imaginaba al pobre ya coronado por el valor de su brazo y así, con estos agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que sentía con ellos, se dio prisa en poner en efecto lo que deseaba. Lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos y que, tomadas de orina y llenas de moho, largos siglos habían de estar puestas y olvidadas en un rincón. Las limpió, las aderezó lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje que es la parte que le corresponde al casco de un caballero que cubre los ojos, la nariz y la boca, que se levanta y baja. Sino que tenían un morrión simple, es decir, un casco simple como el que tienen acá los Acacarayá. Más a esto suplió su industria, su capacidad, porque de cartones hizo a modo de media celada que encajaba con el morrión y tenía la apariencia de una celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos y por asegurarse de este peligro, la tornó a ser de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Fue luego a ver a su Rosín. Rosín era un caballo, se decía Rosín, a un caballo de faena en el campo. Un caballo que hacía los trabajos campesinos, ¿verdad? Y aunque tenía más cuartos que un real, es un jugo de palabras, y más tachas que el caballo de Bonela, le pareció que ni el famoso bucéfalo de Alejandro ni el bavieca del Cid se podían igualar con él. Cuatro días se los pasó a imaginar qué nombre le pondría al caballo. Porque según se decía, según se decía, él a sí mismo no era razón que un caballo de caballero tan famoso y tan bueno estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante. Entonces, después de probar con muchos nombres, añadió, deshizo y creó con su imaginación Rocinante. ¿De dónde? Le pareció tan sonoro y significativo porque quedaba la palabra Rocín dentro de la palabra Rocinante y le testimoniaba el origen del caballo y el nuevo destino que el caballo tenía como caballo de un caballero andante. Quiere decir que él bautiza a su caballo Rocinante antes de bautizarse a sí mismo como Quijote. Y ustedes van a ver ahora lo que viene. Puesto el nombre y tan a su gusto a su caballo quiso ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró ocho días. Al cabo se vino a llamar Don Quijote de donde como queda dicho tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada como otros quisieron decir. Es decir, el nombre de este señor era Quijada y se llamó Quijote. El nombre del caballo era un Rocín cualquiera y se llamó Rocinante. Es decir, él iba creando nombres que revelaran por una parte el origen y por otra parte el destino de grandeza de un caballero. ¿Verdad? Bueno. Como otro que se llama. Pero acordándose que el valeroso Amadís de Gaula no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Mancha. Creo que con este parecer declaraba estar muy vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el nombre de ella. Aquí quiero parar un rato. Habíamos hablado de la invención por una parte y de la elocuencia por la otra. Vamos a dejar de lado un inconveniente que es el español antiguo que él utiliza y que necesita estar continuamente anotado por expertos para poder entender algunas cosas que si no no se entienden porque hace siglos que se dejó de hablar así en España. ahora con respecto a estos temas primero Don Quijote sostiene él existió se llamaba Quijada era un agricultor que vivía en la Mancha ¿me escuchan bien verdad? Sí perfecto bueno era un agricultor que vivía en la Mancha que había más o menos tenía unos 50 años que para esa época es como tener hoy más de 80 porque la gente no vivía más de 30 años la expectativa de vida era 30 años a los 30 generante se moría a los 50 era un anciano venerable y él de acuerdo con su autor existió como Quijada se llamó a sí mismo Quijote porque estaba tan influido por las lecturas de los libros de caballería que él leía que sólo quería ser un caballero andante de los que ya no había en España ya no había en Europa caballeros andantes porque en esa época la Edad Media ya había muerto había terminado y lo notable de este caso es que el escritor no quiere hacer una historia a partir de un personaje que forme parte de la mitología o que forme parte del tesoro folclórico del pueblo español nadie había oído hablar de ningún Quijote ni de ningún Sancho jamás ni de ningún caballo llamado Rocinante jamás es un invento todo esto de Cervantes y él sostiene una parte que no es ficción que él solamente va a contar la verdad él existió se llamó Quijada después se hizo llamar Quijote y estas aventuras que fue contando como por ejemplo recuerdan la de los molinos de viento ¿verdad? cuando él se tira contra los molinos creyendo que eran gigantes ¿recuerdan? y todo eso según él forma parte de la locura del personaje Quijote y afirmaba en todo caso con énfasis que siendo verdadero en la mente de un loco es verdad en todo es decir cuando un loco un loco rematado como dicen por las lecturas de las epopeyas medievales quiere resucitar en su persona a los caballeros andantes y en su caballo a los caballos de los caballeros andantes y en una chica que estaba ahí cerca de su casa que a él le gustaba pero que ella nunca se enteró que le gustaba le llama Dulcinea del Toboso la señora de sus desvelos es decir llega un punto en el que el autor esto es muy importante hace de la invención una pura invención literaria que desde el punto de vista literario miente diciendo que es una verdad él cuando dice que la vida de de este caballero fue una vida de la historia de España miente nunca hubo ningún testimonio de ningún Quijote en la literatura ni en la literatura histórica es una pura invención ahora viene lo siguiente inventa él a un loco no el que inventa a un loco a un caballero loco es el mismo loco que era un agricultor era Quijada que se transforma en Quijote el que inventa a Rocinante al caballo es Quijote el otro era un caballo de faena el que trata de ser un caballero andante sin tener la menor posibilidad de serlo es él el que se inventa una mujer de sus sueños que existe pero que a él nunca ni siquiera le dio la hora es él entonces ¿qué sucede con este con este personaje? en el libro que es bastante grueso y que son las aventuras como si fueran cuentos que se van hilando ¿no? acá allá hizo esto después aquello después más allá se encontró con este etc se llega a la conclusión de que es decir el lector llega a la conclusión de que está persuadido está convencido de la locura de Quijote pero también está convencido de que la locura de Quijote es moralmente intachable ¿en qué consiste la locura de Quijote? en los ideales de la edad media de la orden de caballería salvar a las viudas rescatar a las mujeres capturadas proteger a los huérfanos deshacer intuertos eran todas cosas muy buenas eso era lo que hacían los caballeros medievales y por eso lo hicieron caballeros ahora eso es locura ya la gente de esa época aceptaba que eso fuera locura y al aceptar que fuera locura como una digamos una fórmula un tanto habitual es decir que la literatura que existía que eran los libros de caballerías habían como una caldera le habían dado fuego a esta locura en la mente del señor Quijada que se convierte en Quijote bueno esa invención del personaje pasa a ser de gran importancia porque los valores de la cristiandad de la edad media encarnados en la orden de la caballería los valores salvar a las viudas a los huérfanos etcétera 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 esos valores solamente son valores morales Quijote encarna la moral cristiana Quijote encarna la moral del reino Quijote va encarnando una época que aparentemente desaparece y en aquella época ya no se tenía vestigios de la edad media en España y sin embargo nadie considera que la locura de Quijote fuera una locura mala para la gente es decir si vos ves a un loco te cuidas de un loco pero si ves a un loco que se llama Quijote no lo aprecias cambia de signo a la locura y el valor de la locura en Quijote es un invento de Cervantes no existió nunca un loco como Quijara o como Quijote en la historia de la literatura el loco siempre encarna otro tipo de cosas ¿contra qué se levanta un loco? contra la cordura él hablaba de cordura justamente lo que él quería era la moral y la cordura es notable como a lo largo de los siglos queda este testimonio de que la locura de Quijote da origen después a palabras como por ejemplo Quijotesco cuando no hay un interés comercial ¿verdad? ni mucho menos y es una buena obra Quijotismo Quijotesco ¿verdad? ¿por qué? porque efectivamente en una gran parte de lo que estamos viendo acá hay un cambio de signo en lo que se llama inventiva él inventa un loco que dice que además de loco existió que fue verdad su existencia su existencia fue verdadera que no es una historia de ficción cuando es una historia de ficción es decir es una inventiva genial nunca se dio en la literatura ni se dio después nunca se dio nunca se eligió a un loco para encarnar las virtudes que tiene Quijote ¿no hay? ¿qué personaje tiene las virtudes de ese? la intuición que tuvo Cervantes de ese personaje es lo que más vale como ya lo dijo entre otros Borges lo que más vale en el Quijote es la intuición del mundo que él tenía más que el estilo pero su estilo como era un hombre culto es siempre un estilo muy cuidado y él tenía en cuenta siempre dos elementos esenciales en la literatura convencer por medio de la elocuencia y presentar el producto de su invención ¿qué tiene que ver acá la elocuencia en el estilo? vamos a ver algunas páginas por ejemplo permítanme quiero leer esto para estudiar acá la elocuencia realmente cómo convencer quién convence a quién convence el autor al lector como convence un abogado defensor de la inocencia del acusado al juez es decir usa la retórica judicial que forma parte de la retórica literaria la edad de nuestro hidalgo con los 50 años era de complexión recia seco de carnes enjuto de rostro gran madrugador y amigo de la casa quieren decir que tenía el sobrenombre de quesada o quesada en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana esto importa poco a nuestro cuento basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad es decir es una historia verdadera él cuenta esto como si fuera que no se aleja pero ni un dedo de la verdad un punto de la verdad después de saber que este hidalgo los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda ahora bien que está contando miren bien los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa él está aquí mostrándole al lector su verdadera intencionalidad en materia literaria ¿a quién imita Cervantes cuando escribe esto? Imita a un abogado defensor que quiere defender a su acusado ante el juez en un tribunal y esto se llama en la antigüedad se llamaba retórica judicial y también retórica literaria que venía de la retórica judicial en algunos aspectos y al revés algunos aspectos de la retórica judicial venía de la retórica literaria ¿a quién imita? imita ese abogado ¿y qué hace ese abogado para convencer al juez? tiene que captar su benevolencia ¿cómo se capta la benevolencia en un discurso? primero yo te juro que digo la verdad podré creerme no me aparto un centímetro de la verdad dice el abogado este señor estaba en su casa cuando aquella persona murió y no fue él quien lo mató te juro que no fue él quien lo mató yo digo la verdad afirmar la verdad de algo es comenzar a captar la benevolencia de alguien porque si yo digo que lo que yo cuento es verdad y vos no sos benevolente conmigo no me crees está todo perdido no vas a leer la novela aunque pueda ser un buen juicio mandar a mi defendido a la cárcel pero yo te digo en materia de lectura si no hay una captación de la buena voluntad del lector no hay libro que pase de la primera parte y esto está en la segunda parte del Quijota que decía él los ratos de ocio entre comillas o mejor dicho entre guiones que eran los más del año tenía mucho ocio leía los libros de caballería que después lo volvieron locos entonces si uno esa forma que él tiene de decir los ratos de ocio de él no eran ni las cartas ni salir a engañar a alguien ni meterse con la mujer del prójimo nada de eso era leer libros de caballería pero uno va a encontrar una persona más inocente que este loco pero al mismo tiempo el lector le va cayendo simpático Don Quijote no puede evitar que le caiga simpático porque de lo contrario tiene que abandonar la lectura y dejar de ser el juez del libro el lector es siempre el juez del libro esa es la manera que tiene de entender un autor su libro yo escribo un libro lo pongo a la consideración de su juez que es el lector él dice si el libro es bueno para él o no si no es bueno para él que lo deje y que le lea otro pero él no dice nada él lo pone pero él está guiando el libro para captar la benevolencia es decir la buena disposición del del autor del lector a lo que le está diciendo el lector eso está página de por medio en todas las páginas del Quijote siempre hay algo que él cuenta que hace que uno le caiga simpático Don Quijote conoces vos a alguien a quien Don Quijote le caiga simpático el personaje el libro puede no es otra cosa el personaje a quien le cae antipático Don Quijote quien no es benevolente al juzgar a Don Quijote aún no leyendo el libro al personaje estoy hablando es un personaje simpático es un loco simpático si él no fuera loco nada de lo que él hace hubiera podido ser verosímil que es otro de los principios de la literatura para que yo me tire contra molinos de viento diciendo que son gigantes yo tengo que ser un loco y el lector debe saber que yo soy un loco en la novela ¿verdad? si yo me tirase contra molinos de viento recuerden ustedes ese capítulo en Quijote ¿verdad? se tira contra molinos de viento y queda todo destruido él ¿verdad? con semejante batalla desigual ¿verdad? ahora si él no fuera loco ese episodio no sería verosímil que un hombre cuero haga lo que hace Don Quijote no es creíble si no es creíble tampoco es simpático es curioso ¿verdad? me doy a entender con lo que yo estoy diciendo compañero ¿verdad? si lo que él hace no fuera la acción de un loco no sería creíble no sería verosímil no tendría avisos de realidad y él cuenta desde la mente de un loco una acción como tirarse contra los molinos de viento ¿qué significa eso? ¿de acuerdo? perdón una consulta Alberto Cisa un saludo a todos los compañeros talleristas contento de reencontrarnos nuevamente en este espacio debe saber en ese una consulta concreta no más en ese desdoblamiento que existe de 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 Quijano con el hombre cuero con el loco que es Don Quijote se podría colegir que esa elocuencia esa retórica del Quijote loco prácticamente sería encarnar esos ideales de los valores cristianos como un mensaje también moral como una elección moral a través de esos capítulos que se dan en el Quijote yo creo que la elocuencia se da un poco como un mensaje que se quiere dar de esa de esa vivencia moral cristiana transmitir eso yo creo que parte de eso forma parte de la retórica la elocuencia del texto de Cervantes que era esa mi intención forma parte efectivamente forma parte todo eso lo que yo quiero decir es lo siguiente no sé si puedes escucharme bien Cisa si perfectamente lo que yo quiero decir es esto hay algo que es ver verosimilitud lo que se parece a la verdad que un loco haga las cosas que hace don Quijote es verosímil ahora si los hace un cuerdo eso no es verosímil si don Quijote no fuera loco no podría hacer las cosas que hace porque porque no sería verosímil nadie creería eso que una persona totalmente cuerda suba un caballo y vaya con una lanza contra molino de viento diciendo que son gigantes eso no puede ser no es acto de cordura entonces nos resulta verosímil para que sea simpático debe ser primero verosímil primero hay que creer la verdad de lo que está ocurriendo y la verdad de lo que está ocurriendo es que lo que sucede en la mente de este hombre es locura y que esa locura es digna de elogio ustedes recordarán un libro famoso de Erasmo de Rotterdam que se llama Elogio es la locura verdad bueno piensen en ese título piensen en el Quijote acá el autor Cervantes utiliza los procedimientos de elocuencia de lograr convencer al lector sobre el eje de la locura del personaje inventado por él todo lo que Quijote hace es verosímil porque él es loco y esa locura es digna de elogio porque esa locura está puesta según el loco al servicio de los ideales de la cristiandad no hay personaje en la historia de la literatura que sea igual yo lo conozco yo me pasé la vida leyendo no diré escribiendo pero leyendo sí no conozco un personaje así por eso es un autor el autor de Quijote es un libro él escribió otros libros también muy buenos no quiero hablar de los otros libros hablo de este libro él escribe un libro para la eternidad mientras el hombre sea hombre va a leer Don Quijote porque porque es el hombre que le cambió el signo a la locura cambió el signo a la locura todo lo que este loco hace es digno de los el nombre de la humanidad él sale a robar a alguien sale a matar a alguien no él sale a restituir lo que él cree que ha sido la nobleza herida de las mujeres de los niños etcétera etcétera estuve leyendo estuve leyendo la poeta español Pedro Salinas hay un ensayo que habla sobre el elogio del lector el elogio del lector o sea la defensa del lector y pone el Quijote como uno de los de las experiencias en la que el vamos somos sucesivos lectores o sea que el Alonso Quijano del tanto leer escribió Quijote en realidad Quijote pero nosotros estamos leyendo otra vez al que estaba leyendo o sea hay una sucesión de lectores uno lee a otro que otro lee a otro que otro escribe a otro pero finalmente se llama Cervantes el autor ¿verdad? entonces no podemos dejar de hablar ahora el personaje Quijote no existió nunca antes de esa novela es un invento de él de Cervantes Shakespeare escribe Hamlet Hamlet fue un rey príncipe de Dinamarca Goethe escribe sobre Fausto Fausto tiene 600 años cuando Goethe escribe sobre Fausto y ya había sido escrito por por lo menos 15 escritores antes son grandes obras universales que ya pertenecen al repertorio o al folclore al repertorio de la literatura o al repertorio del folclore popular nadie en España cuando apareció este libro había oído jamás el nombre Quijote nunca existió Quijote para el pueblo español hasta que apareció la novela Quijote y siempre fue entonces un personaje de Cervantes no un ser de carne y hueso que vive una vida folclórica como era Fausto era parte del folclore medieval o Macbeth era parte de la historia de Inglaterra y Hamlet de la historia de Dinamarca eran personajes reales y entonces se inspira en la realidad ustedes ven siempre muchas películas estas leyendas que dicen ahí esos títulos los personajes y episodios de estas películas están inspirados en hechos reales inspirados en hechos reales él sostiene en su libro que es la realidad Quijote existió Quijano existió esta gente no es un invento es la realidad yo soy un inventor no es cierto yo doy vida a lo que ya tuvo vida y es mentira porque no tuvo vida es la invención suprema el inventor que niega ser inventor y presenta su invención como una obra de la naturaleza de Dios o de quien sea no sé si vamos entendiendo eso no no es verdad eso es básicamente invención ahora elocuencia es como se va persuadiendo parte de lo que yo he leído representa un estilo podríamos decir con facilidad un estilo de elogio modesto del personaje no desmesurado sobre la base de que ese elogio modesto capte la benevolencia del lector si yo digo como dice observando vendió muchas fanegas de tierra es decir hectáreas de sembradura hectáreas de agricultura de sembrado a comprar los libros de caballería que terminaron por volverlo loco yo estoy hablando con toda suavidad de un hecho terrible pero necesario que el lector aprenda a convivir con un loco porque ese loco va a encarnar las grandes virtudes del lector si el lector tiene virtudes son todas quijotescas si no es un pobre desgraciado porque el quijote es un libro universal porque encarna las virtudes a las que aspira realmente un lector pero es un loco bueno y es un loco entonces dice bueno es un loco yo ya no soy responsable de su locura pero me gustan sus ideales ¿verdad? eso es elocuencia ¿cómo se consigue eso? disminuyendo el volumen haciendo la hipérbole y después bajándola bajándola subir y bajar el volumen continuamente hasta que casi como un susurro se le va diciendo cosas terribles al lector pero después de pasar por cierta altura la modulación del texto escrito por Cervantes es una modulación inspirada en la retórica clásica que dice capte la benevolencia del lector como capta el abogado la benevolencia del juez estamos de acuerdo porque si no estamos de acuerdo tendríamos que discutir sobre el tema y si estamos de acuerdo tenemos que profundizar el tema si estamos de acuerdo yo quiero profundizar un poco más apenas un poco más porque para mí una acotación una acotación Jacobo te escucho Alberto no, el Quijote me hace recordar una obra de Ortiz Guerrero una obra de teatro que me encanta que después apareció no hace mucho que se titula que se titula el piloto del ambiente era un personaje era un personaje real que andaba por las plazas era el aspecto harapiento se notaba muy desaliñado pero que este llamado piloto del ambiente por la gente disertaba sobre distintos temas y también persuadía acerca de muchas verdades ¿verdad? tanto el acontecer político el acontecer piloto del ambiente era conocido muy conocido esa acotación de Ortiz Guerrero que se titula la obra piloto del ambiente era una obra teatral que lastimosamente a uno fue representado pero que encarna ese ese loco lindo ¿verdad? que dice muchas verdades es un poco se usa la expresión loco lindo pero es más que eso ¿verdad? es un loco quejotesco es un loco admirable yo diría ¿verdad? el loco lindo es divertido simplemente espérate voy a leer algo de lo que estamos hablando de cómo se capta la benevolencia ¿verdad? espera te voy a mostrar los entuertos había un agravio un agravio entre personas y aparece Quijote ahí Don Quijote llamar señor Andrés ahora decía el labrador al desfacedor de entuertos al que deshace los entuertos los problemas que era Quijote y veréis que no desface este entuerto aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia Andrés se partió jurando ir en busca al valeroso Don Quijote de la mancha y contarle punto por punto lo que había pasado y que se le había de pagar con las setenas setenas son con creces ¿verdad? por vivir Dios lo que se le debía pero con todo esto él se fue llorando y su amo se quedó riendo era un entuerto entre un dueño de algo y su empleado y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote el cual contentísimo de lo sucedido parecióle que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea diciendo a media voz bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra oh sobre las bellas bella dulcinea del toboso pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha el cual como todo el mundo sabe ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la credulidad hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin opción bateaba a aquel delirado espante esto es él está hablando a una imaginaria Don Quijote Dulcinea del Toboso y se estaba mandando él la parte ante su imaginaria novia de esto quien no va a estar a favor de ese hombre que fue a salir en defensa de un pobre peor en contra de un amo que le estaba robando dinero verdad es imposible no salir en defensa de él ahí se unió Mario Sandoval digo si buenas noches hola como estas Jacobo un gusto llegaste un poco tarde ya verdad pero bueno estoy entrando estoy entrando corriendo como te va Mario super bien querido super bien me alegro muchísimo un honor un gusto de verte para todos nosotros un gusto que estés acá entonces volviendo a este tema cuál es el criterio que sigue Cervantes acá en este párrafo que acabo de leer le hace decir a Don Quijote en un diálogo imaginario con Dulcinea del Toboso en el cual hay un elogio desmesurado de Dulcinea del Toboso que en labios de este loco enamorado está perfecto pero si hubiera si el escritor lo hubiera puesto como intervención de él en el relato nadie lo hubiera aceptado le hace decir al personaje lo que el autor no puede decir entonces al no poder decir el autor él va bajando el tono en lo que le corresponde a la intervención en el capítulo y le da el gran mérito y el gran discurso del caso al loco perfecto y rematado que es Don Quijote y que es una como personaje es absolutamente envidiable y como persona es maravillosa siendo loco ahora el estilo pudieron captar ustedes lo que yo dije como el escritor se va desapareciendo rápidamente y le hace hablar a Quijote cuando él va a caer en él adoptar en lo que un escritor cualquiera diría y entonces el loco pensó que lo mejor sería esto esto y esto y esto pero es el autor el que está hablando no, no él le hace hablar al autor y el loco habla solo como hablan la mayoría de los locos y las personas cuerdas también para no volverse loca entonces ¿qué sucede? hay una graduación de la hipérbole hay que subir el tono del elogio a Dulcinea del Toboso decir que es la más bella entre las bellas del mundo ¿quién lo puede decir y aceptar eso? el enamorado ¿quién es el enamorado? Don Quijote entonces le hace decir a Don Quijote lo que el autor en el relato nos puede decir entonces cuando el autor interviene en la narración cuando cuenta no cuenta eso deja que hable el personaje en un diálogo que sostiene consigo convence o no convence quedaron ustedes aceptando lo que dijo Don Quijote sobre la belleza de Dulcinea del Toboso le hago y les cambio la pregunta y digo ¿sería posible de que el autor dijese eso de Dulcinea del Toboso? el narrador el que está contando la historia el narrador no hemos visto que hay tres formas de tratar esto la primera forma es la historia y uno dice historias son los hechos la segunda es el relato el relato es el orden que el autor pone para contar los hechos el orden y la tercera es la narración que es donde interviene el escritor el acto de contar en el acto de contar en vez de contar él le hace exclamar al personaje ahí nace la gran novela moderna con una profunda influencia del teatro con una profunda influencia de la poesía ese es un recurso teatral porque el autor de la comedia o de la novela o de la tragedia o del drama no puede opinar sobre eso solamente están los personajes entonces el recurso es puramente teatral y el lenguaje es puramente poético y el artificio es absolutamente retórico y se oculta porque el arte está justamente en no mostrar todo el mecanismo y el mecanismo es yo como autor no hablo dejo que hable Quijote como personaje ¿con quién? solo porque no necesita hablar con nadie en ese caso es un erogio desmesurado de lo que fue la belleza de lo que es la belleza de Dulcinea ahora permítanme seguir con el mismo tema y siempre tratando de ver cómo se convence sobre la base de la insinuación y de la la sugerencia más que la insinuación espérame un momentito esto es lo que yo le estaba diciendo en esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio dijo a su escudero a Sancho la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo Sancho Panza donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despobos comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra es el discurso de Don Quijote frente a los molinos de viento y al lado está Sancho que no sabe que miércoles le dice porque habla de gigantes cuando están los molinos de viento entonces pregunta Sancho Panza que gigantes dijo Sancho Panza aquellos que allí ves respondió el amo de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la pierna del molino bien parece respondió Don Quijote que nos estás cursando en esto de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quitarse de ahí nada más y te pones en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla es un perfecto loco hablando con un perfecto cuerdo y el perfecto cuerdo está al servicio del perfecto loco si no fuera así ¿quién podría caerle simpático a esto? imaginemos que Quijote en vez de ser loco fuera cuerdo ¿puede ocurrir esto? no no tendría ningún sentido ¿por qué? porque no sería verosímil decía Aristóteles en su poética entre la verdad y lo verosímil hay que elegir lo verosímil lo que la gente cree que se parece a la verdad es más importante que la verdad pero la verdad puede no ser lo que se cree entonces él elige lo que es absolutamente verosímil lo que es absolutamente verosímil el loco frente al cuerdo diciéndole que son gigantes y son molinos de viento y el cuerdo que sigue sin entender ahora el cuerdo está al servicio del loco ¿por qué? por los grandes ideales que tiene y también porque el loco le promete que le va a ser gobernador de una isla que se llama Baratari bueno y diciendo esto de Quijote dio despuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiendo que sin duda eran molinos de viento y no gigantes aquellos a quienes iba a acometer pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voz alta y él pone acá en voces altas no no ya es no fujades cobardes y viles criaturas que un solo caballero es el que os acomete ¿verdad? bueno levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse lo cual visto por don Quijote dijo pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo me lo habréis de pagar y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea pidiéndole que en tal trance le socorriese bien cubierto con la lanza en el riste arremetió a todo el galope de rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo lo cuenta como si me decían toda la lástima del mundo ¿verdad? ese es el estilo de Cervantes le da lástima le da pena que la locura no tenga éxito le da pena que fracase el locuero de intento y entonces dice válgame Dios dijo Sancho no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar quien llevase otros tales en la cabeza calla amigo Sancho respondió don que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y esas sí verdad que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento tal es la enemistad que me tiene más al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada Dios lo haga como puede respondió Sancho Paz y ayudándolo a levantarse tornó a subir su pedrocinante que medio despaldado estaba hablando en la pasada aventura siguieron el camino del puerto porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero sino que iba muy pesadoso por haberle faltado la lanza y diciéndole a su escudero yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas habiéndose en una batalla roto la espada desgajó de una encina un pesado ramo y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca y así como sus descendientes se llamaron desde aquel día Vargas y Machuca he te dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco y volver otra vez en la misma historia con los molinos verdad es decir volvemos una vez más al mismo tema eso que habíamos hablado primero de la invención ahora vamos al campo de la locuencia es locuente porque apenas interviene en la narración que no es lo mismo que intervenir en el relato porque el relato es el orden de la historia en la narración en el acto de narrar él interviene interviene de una manera tal que le da pena la situación en la cual se encuentra Don Quijote otro podría decir este loco bien merece lo que le pasó pero en ese caso no tendría la gracia que tiene en captar la benevolencia del lector todo el libro está hecho en base a eso ahora tiene muchísimas otras cosas de las cuales vamos a seguir hablando yo pienso en la siguiente reunión que tengamos el próximo jueves hablar un poco más de esto y mezclar también con otros libros algunas digamos algunas algunos trucos ardides artificios que tienen los escritores para convencernos de aquello que aquello lo cual escribe merece la pena de ser leído quiero preguntar a ustedes si usted ha leído la ciudad y los perros ¿ha leído alguien la ciudad y los perros de Marga Closa no no han leído ¿ha leído alguien por ejemplo 100 años de soledad sí jacobo los dos lo que pasa ¿qué pasa? no sé qué pasa te pido que me sigas hablando sí que sí leí no sé o hay que escribir en el chat hay que contestar arriba o hay que escribir en el chat no tienen que escribir nada yo solamente quería saber si habían leído porque me gustaría citar algunos capítulos para hablar de otras cosas no solamente de la elocuencia de la locura del cambio de signos sino también en el caso concreto 100 años de soledad han leído ¿verdad? la mayoría de ustedes bueno y si no bueno que lo lean el libro es un inmenso fresco pintado como así como se pintaba en la edad media ¿verdad? grande fresco y en el nacimiento de América Latina de cualquier lugar de América Latina llamado Macondo en este caso etcétera de lo que es América Latina en gran medida y el libro ha sido escrito por un inmenso escritor como García Marques yo quiero citar algunas cosas de ese libro como ejemplo del arte de persuadir y como ejemplo del arte de narrar que no viene a ser lo mismo ahora otro libro del cual me gustaría hablar es La ciudad y los perros y lo podemos dejar para un poco más tarde y otro libro del cual otras novelas de las cuales tendríamos que hablar son dos novelas paraguayas que para mí son mejores que se han escrito una es La babosa de Cazaxia y la otra es Hijo de O de Roabastus estas dos obras son las dos grandes novelas paraguayas yo creo que Cazaxia se repite mucho en los otros libros que escribió como La llaga Puerta etc es siempre como una especie de saga hay una cierta repetición del mismo tema y en el caso de Roabastus los otros libros que no se le parecen a Cien Años de Soledad a mí muchos no me no me resultan interesantes con respecto a Cien Años de Soledad que para mí con respecto a mejor dicho a la gran novela que es Hijo de Hombre la gran obra de él que es muy superior para mí a todo lo que él ha escrito los dos leyeron esas obras ¿no? entonces con esas tres novelas podemos manejarnos con mucha facilidad al comienzo y mezclar después porque los géneros para mí existen para ser mezclados mezclar con poesía mezclar con cuentos o acaso alguien puede creer que los problemas en la retórica de la literatura son diferentes pues son los mismos son los mismos en todos los géneros son la misma cosa solo que son diferentes en el tratamiento que tienen ¿verdad? y también sobre la sobre la literatura entendida ella como no como historia de la literatura sino como mezcla de los géneros a lo largo de los años a lo largo de los siglos como se van mezclando los géneros este libro que es la primera novela en términos técnicos la primera novela moderna en términos técnicos incluso usa la palabra novela porque novela viene del italiano novela que quiere decir novedad en francés se dice roman en castellano no se puede decir romance porque romance es un verso de ocho sílabas con rimas pares en las sílabas pares y ya está muy establecido entonces no se podía decir romance en la novela y quedó novela que es una linda palabra que quiere decir novedad ahora la mezcla de los géneros es fundamental para escribir la poesía que hay en este libro no la van a encontrar ni en diez mil poetas ¿verdad? ¿hay acaso mayor idea de invento poético que cambiar el signo de la locura? hacer que la locura sea envidiable hacer que la locura sea elogiable como escribió después el asmo de Rotterdam elogio de la locura ¿verdad? hacer que un loco diga lo que toda una cultura quiere oír y después cuando muera esa cultura pues sigue la siguiente época dice lo mismo acá me salió de nuevo esto ¿apago esto? ¿apago? ¿víctor apago este? ¿controlar un ordenador? ¿qué dice? permitir el control remoto saco de esto ¿verdad? ahí saqué ya eso ¿eh? entonces yo estoy pensando en la en lo que podríamos hacer en esta mezcla de de géneros ¿verdad? que es lo fundamental no no hay necesidad de escribir nada Ivana Ivanova no hay necesidad de escribir nada el que quiere escribir escribe el que no quiere escribir no escribe estos temas pero nosotros lo que hacemos es simplemente conversar vía Skype ¿verdad? pueden preparar algunas preguntas si preparar si quieren algunas preguntas con mucho gusto estoy escuchando una pregunta Jacobo las preguntas van sobre estos cuatro libros a los que hiciste referencia o sobre lo que estamos hablando de la locura para saber un poquitito no nosotros nos ocupamos de la literatura pero cuando se habla con el tema de la locura se puede hablar de lo que se quiera solo que hay que vincularlo con la literatura claro claro yo digo la locura desde lo literario como lo de Erasmo bueno hay muchos otros libros que tratan sobre el tema yo lo tomé acá porque no hay ningún libro tan importante como Don Quijote sobre el tema ok y en la literatura paraguaya yo no conozco dos novelas más importantes que las que he citado las otras pueden ser muy buenas novelas yo no digo que no pero como estas no ni siquiera de sus mismos autores las quiero citar y en el caso del colombiano García Márquez se me escribió muchos libros buenísimos y ninguno ha tenido no digo la resonancia sino la importancia de ese tal vez tal vez una consulta en que categoría lo ubicás a yo el supremo yo el supremo es un libro que yo confieso que no terminé de leer lo abandoné no me interesó para nada te lo dejo a la Miss Universo no sé era el libro de las Misses todas las reinas de belleza decían que leían yo el supremo yo no yo comencé a leer el libro y después no sé si en la página 20 30 me pareció un juego de palabras sin gracias en cambio Hijo de Hombre me pareció uno de los libros más importantes que yo he leído y yo he leído muchos libros en esta vida me parece uno de los libros más importantes y no conozco una visión del Paraguay del siglo XIX y de comienzo del siglo XX también que tenga esa fuerza que tiene Roabasto en Hijo de Hombre porque él va enlazando las historias y al enlazar las historias aparece el pueblo paraguayo hace del pueblo paraguayo un gran personaje es prácticamente un libro épico es exactamente lo opuesto de la babosa que es la anti épica la babosa es una clase social de un país que para él lo único que había hacer acá es meterle una bomba y que se vaya todo el diablo no había nada que hacer esos personajes eran irredentos en una de las primeras páginas del libro dice ¿qué puede hacer un colegio que viene del campo acá? se va al colegio nacional se va a la escuela militar escuelas se llamaban en aquella época o se meten en seminarios para curas no tenían otro camino es un país que estaba perdido completamente porque si esos tres son los únicos caminos que tiene un joven no le queda yo nada en la vida irse a Buenos Aires acuérdate que ese era el sueño del no no era Buenos Aires dejar el país claro claro dentro del país claro aparte que era una expulsión era una expulsión y ir a Buenos Aires era era dejar la tierra ¿verdad? no era un desilio era el exilio ¿verdad? el destierro el destierro el exilio el ostracismo Buenos Aires es una ciudad curiosa porque tiene muchísimos paraguayos y vos lo conocés mejor que nadie a este tema ¿verdad Mario? sí yo lo conocés mejor que nadie vos estuviste además con los problemas que significa estar en contacto ahí con la embajada etcétera porque nuestros compatriotas son una fábrica de problemas siempre claro y más todavía en una ciudad como Buenos Aires y no puede haber una vinculación de tipo literario con el resto ellos eran escritores del Paraguay aun cuando vivieran en Buenos Aires y podían escribir algo de allá pero ellos eran escritores del Paraguay los dos escribían sobre Paraguay y se sentían absolutamente Paraguayos y nunca dejaron de serlo ¿verdad? ahora son dos puntos de vista totalmente opuestos y yo creo que el tipo que ganó en esta batalla pero es una opinión personal mía ¿verdad? desgraciadamente ganó la babosa la sociedad se parece a la babosa y ya dejó de parecerse a hijo de hombre yo llegué a conocer todavía algunas cosas parecidas a hijo de hombre allá por mi juventud hace más de 50 años ¿verdad? entonces cuando en esa época yo más de 50 60 años y más también yo llegué a conocer algo de lo que cuenta Roja Baja en el campo ¿verdad? eso de dormir carreta agrupe todo lo demás eso no es que más hace años terminó todo ese Paraguay Paraguay rural desapareció hoy el 60 o 70% según algunos de la población están pequeñas ciudades o ciudades grandes ya no tan pequeñas también ¿verdad? así es y la gente dejó de ser gente rural ¿verdad? cambió la fisionomía del país y cambió para peor porque este no es un país industrial que vos dejes de ser agricultor para convertirte en contrabandista es ponerle fuego al país no hay nada una cosa que dejes de ser agricultor para ser oblero en una industria otra cosa que dejes de ser agricultor para ser contrabandista ¿entendés? ahí está perdido el tema está prácticamente agotado entonces hubo Kazakia en esa novela donde todo el mundo está frustrado el chisme le sustituye la información el cura se dedica a cualquier cosa menos a la religión la señora esa es una chismosa profesional el tipo que dice ser escritor es un pobre diablo el abogado ese que quiere cada vez tiene más poder ¿verdad? etcétera etcétera son personajes que triunfaron en la sociedad y los personajes los abastro de hijos de hombres han muerto todos es un país que ya no es triste muy buen análisis muy bueno nunca vi la comparación así y es así yo la veo de esa manera así es así mismo cuando Roa Basto que para mí fue un escritor habilísimo lleno de una gran habilidad literaria vio que ya no era más posible escribir sobre ese Paraguay que fue hijo de hombre pensó en una visión fantástica de la literatura desde el punto de vista del artificio y creó ¿cómo se llamaba? El supremo ¿verdad? que era una ficción de tipo libre completamente libre como esa ficción es irresponsable porque él toma como personaje central de esa ficción al idioma el idioma no es responsable el idioma es un instrumento o no es responsable el hijo de hombre era un instrumento perfecto pero en este yo el supremo era el objeto mismo del discurso y a mí ya no me interesó si yo la dejé para que lo lean otro no me interesaba para nada me gustó mucho más su novela El fiscal no sé si me dieron ustedes sí El fiscal es buena sí a mí me gustó más La Vigilia del Almirante no sé si qué te pareció también me pareció una buena novela sí porque está dentro del esquema de lo que es una novela ¿verdad? el otro no no me parece La Vigilia del Almirante fue muy criticada en España sí lo trataron de novela oportunista porque se escribió cuando vino el cuarto centenario cuando claro pero yo creo que fue una buena novela a mí me gustó a mí me pareció a mí me pareció una buena novela no solo me gustó me pareció que estaba muy bien escrito pero al lado de Histo de Hombre no 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 aparece un pueblo es un poema épico en prosa es un poema épico en prosa y es un pueblo que ya no existe ya no existe ese Paraguay ustedes quieren vamos a poder ver y yo iba a decir no existe ese Paraguay lo mismo que yo creo que el Paraguay de la babosa existe cada día mejor cada día tiene más gente cada día hay gente que se parecen más a la babosa así mismo ¿sí? el mismo hombre está ese capítulo tan lindo que es la set que narra un poco la historia de los que ofrece el Chaco visión bueno hay muchos episodios que todos ellos tienen un gran valor para mí se hizo una película de lo que estás diciendo en el 8 en el 8 el 5 de San Sebastián ya el cine es otra cosa ¿verdad? Chaco ¿y qué opinión te merece Madame Azoui? es una buenísima novela a mí sí me gusta mucho el personaje a mí me parece que es un personaje muy logrado pinta la decadencia de la época final de Stroner claro ese y al pintar la decadencia de la época final de Stroner crea un personaje como Madame Azoui que es estupendo el personaje bueno en mi opinión claro sí 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 gracias parece que no fue muy aceptada la novela no por eso quería saber tu opinión no porque a pobre Roa Bastos lo clavaron como 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 premio qué sé yo premio Cervantes ¿verdad? y y lo manejaron como un premio no como un escritor y él ya no tenía más nada que decir ¿verdad? claro y era un escritorazo no era un escritor era un escritorazo Roa Bastos y empezó escribiendo poemas era muy mal poeta como le pasó también a sobre todo su primer poema William Fornner William Fornner escribió escribió esto y lo firmó y dijo comencé escribiendo un libro de poemas que se llamaba El Fauno de Marmore francamente malo seguí con cuentos que dejaban mucho que desear y terminé con la novela y con las novelas terminé con el primer novela es decir lo más fácil para él eran las novelas lo mismo a mí a mí me lo dijo es otra manera yo lo aprecio por la sinceridad no por otra cosa vargañosa a mí me dijo cuando lo encontrábamos en Buenos Aires estuvimos charlando una vez en la feria hace años de esto añade y me dijo bueno es un poeta paraguayo pero Paraguay es un país de poetas realmente un país poético bueno ojalá lo sea siempre y entonces seguimos hablando un rato y después llegamos y me dijo ese va el tema difícil yo nunca pude ver y claro pero usted con las novelas que escribe para qué quiere escribir poesía sus novelas están perfectamente ubicadas dentro de la literatura con un aura que usted lo conoce mejor que nadie y sí y hablábamos después de un amigo como un peruano y de otro y de eso pero reconoció la dificultad de escribir poesía y no hay quien no lo dé la más difícil de todas las artes literarias ya lo fue hace tiempo Cervantes se quejaba él quería ser poeta y escribía en prosa para demostrar que lo que Dios no me quiso dar yo trato de hacerlo mejor como que Dios me dio así lo dijo es muy difícil pero por eso hay que ir de la prosa a la poesía porque la prosa es un invento de la poesía pero permite el viaje al revés hay tanta poesía en prosa que una vez que uno entra bien en el mundo de la prosa las figuras literarias se comprenden mejor en la poesía ¿verdad? si yo tomo como figura de elocuencia o como figuras retóricas las que acabé de mostrar con el Quijote creo que las entendieron todos ¿verdad? ¿o no? ¿sí? ¿se entendieron? muy bien si yo pongo cinco versos de Góngora cinco tengo que tener tres años para explicar cada verso y ver si caben o no caben en lo que es una explicación literaria actual ¿verdad? ¿por qué? está la hipérbole está la hipérbole degradada está la metáfora está la metáfora aumentada está el símil está el no símil está el símil metafórico y mítico a la vez y el mítico en contra de lo metafórico es para volverse loco es decir si yo voy a comenzar estudiando la hipérbole yo jamás voy a poder entender ni la perceptiva literaria ni la hipérbole ni la hipérbole ni la hipérbole tengo que comenzar entendiendo lo que es la prosa la prosa la más complicada de la prosa es más amiga del lector que la poesía la poesía no es amiga del lector escribe para demostrarle al lector que tiene que cambiar y ponerse como la mucho más arriba de donde está si quiere leerlo porque es así siempre intenta levantar al lector a alturas que son prácticamente que él esperaba que no iba a llegar ¿verdad? y llega llega el lector así gracias gracias a que el poeta es valeroso ¿qué pienso yo? ¿les gusta la idea que yo estoy pensando para nuestra próxima reunión de jueves? quiero consultar con usted perfecto perfecto muy interesante muy interesante muy interesante sí adelante yo estoy abierto a las sugerencias que ustedes me hagan está muy bien ¿y vos qué decís Mario? por supuesto que está bien ¿no? fantástico es un honor tenerte acá porque yo no creo que es un acto de amistad yo sé que voy a herir pero en serio lo que pasa es que lo que vos sabes del mundo de la literatura es tan vasto y relacionas tantas cosas y tantos elementos a lo mejor yo leí muchos libros ¿verdad? pero no los relaciono así como los estás haciendo vos ¿verdad? porque sacás conclusiones analizadas etcétera recién me doy cuenta cuando vos decís ¿verdad? que antes a mí no eran objetos individuales y pensamientos únicos en una sola línea ¿verdad? pero esto de hacer más gestalt todo y más más impactante eso es eso es lo que yo estoy para servir para servir en este campo a quien desee escucharlo y yo estoy para escuchar a quien desea manejarse en este campo y bueno piensen ustedes las preguntas que ustedes quieran hacer tanto sobre el quejote como sobre cualquier cosa y vamos a ir abriendo nuestras nuestras sesiones ¿verdad? a tomar poesía a tomar cuentos también pero la novela es el camino que nos permite entrar la novela en la facultad de literatura normalmente lo que se trata de enseñar viene una o dos novelas para que el alumno tenga una idea de cómo entrar después en el cuento en la poesía y en el ensayo porque si no no tiene posibilidades aquí hacíamos antes yo enseñaba literatura en la universidad católica acá en la asunción en nuestra época este en fin ¿qué decir Mario? ¿vos cómo andás? no, bien fantástico me alegra este tipo de conversaciones ya estamos haciendo la onda ¿verdad? ¿verdad José? ¿verdad Ana? total excelente super es muy enriquecedor bueno yo los espero entonces con mucha este mucho deseo de que esto le haya servido y que siga sirviendo para el próximo jueves puntualmente a la misma hora a las 18 ¿verdad? y seguimos si les parece bien gracias estoy pensando que tengo que pedirle no, no gracias gracias a ustedes por asistir y los felicito a todos ustedes por su deseo de escuchar esto Víctor ¿podemos cerrar ya? sí señor ¿cómo andás para cerrar acá? ¿alguien quiere hablar? ¿alguien quiere hablar primero? sí no saludos aquí yo salto saludarle a los amigos talleristas aquí le estoy viendo a José a Ana a Mario a Ariel muchos compañeros nos volvemos a reencontrar gracias que estoy iniciando nuevamente este taller literario para todos estamos estamos de nuevo juntos los que nunca estuvimos separados así estamos juntos estamos juntos los que nunca estuvimos separados así mismo un abrazo un gran abrazo a todos otro para ustedes ahora ¿cómo cierro Víctor? hay que darle clic en el iconito rojo acá abajo ahí está uno ya ya un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo